¿Qué beneficios son los beneficios de la dirección de docencia? Los beneficios de la dirección de docencia básicamente los tenemos que ver desde el punto de vista metodológico y académico en términos de uno puede conversar con la dirección de docencia sobre diferentes metodologías de enseñanza, aprendizaje que se aplican en otros lugares del mundo, en otras universidades y ver cómo pudiesen ser replicados acá en la universidad y adicionalmente todas las oportunidades y cursos que desde la dirección se programan con relación al desarrollo profesoral y al logro de cómo transmitir todos esos conocimientos de docencia y nuevas tendencias técnicas, etc. en el salón de clase y retroalimentar todos estos elementos al grupo de profesores, digamos utilizando un elemento como podría ser P50 o también en reuniones con docencia, básicamente el beneficio es, yo lo miro la comunicación y estar al día en términos de BA estas son como tendencias, estas son estructuras de docencia, venga ensayémoslas y está esa disponibilidad o sea, hay libertad de acción, entonces la dirección de docencia apoya en ese tipo de elementos no solamente en la capacitación, sino también en la conversación sobre temas de docencia y cómo llevarlo al salón de clase eso es como el mayor beneficio que le veo yo a la dirección ¡Gracias!